...jugar en el año dos mil veinticinco, así que eso para picar por delante. Saludamos a toda la gente que ya nos ve también en la señal de COS, aquí en Tiempo Extra, con este espacio del día. Así que Panamá, Guatemala, Haití y México en el sub-20, que se va a estar jugando en el mes de julio, próximamente en esa eliminatoria entre julio y agosto. En el béisbol nacional, mira cómo son las cosas, está el Chiriquí Occidente y Darien, como los equipos que vienen de ganar partidos ayer y están en la buena. Esto me parece a mí que positivo para nuestro béisbol, porque lo decíamos el otro día, generalmente cuando mencionamos al Chiriquí Occidente, mencionamos a Darien en años anteriores, siempre están en la parte baja de la tabla, o no se clasificaron a la siguiente ronda, o no están en las situaciones importantes, no han ganado campeonatos tampoco. Entonces, de que los tengamos ahora en buena ubicación, porque ahí el Chiriquí Occidente le ganó a Chiriquí y empató la serie, y Darien consiguió la victoria. Entonces, eso es para tener en cuenta, porque son equipos que no son los habituales a tenerlos en esta instancia, y que ahora están marcando la pauta. Ahora la serie de los equipos chiricanos va a Puerto Armoyes para los Juegos Próximos, así que yo imagino que va a ser casa llena en los Juegos Deportivas Baruenses para esos partidos, mientras que la serie entre Colombia y Darien va para Metetí, para los próximos encuentros, por lo menos dos que van a estar jugándose por allá. Así que eso también para tener en cuenta, porque la gente en Darien va a tener a su equipo 2-0 en la serie, arriba, con los próximos dos partidos en casa, y con la oportunidad de ganar y meterse en la final, que estaría Darien por primera vez jugando una final del béisbol mayor. Así que, los que generalmente no estaban en la buena, ahora están en la buena, y eso es bueno para lo que es el desarrollo de nuestro béisbol por todo el país. Hay algunas imágenes del triunfo del cuadro de Darien, que le ganó a Colón anoche 8 carreras por 3, el partido tuvo un retraso de 2 horas porque llovió, se tuvo que poner la lona, y después de que el campo ya estuvo en condiciones, se pudo jugar después más tarde, y Darien se llevó el triunfo, entonces en el encuentro, 8 carreras por 3. Juan Carlos, bueno, nos acompaña el Popular, Choba, ¿cómo está Choba? Bien, bien, David, buenas tardes aquí viendo las imágenes del partido de anoche. La verdad que es una gran sorpresa para la gente en Panamá por el tema de Darien, que definitivamente es un equipo que siempre ha sido, lamentablemente ha sido sotanero, gran parte de su historia béisbolística, y creo que se veía viendo algo como en la juvenil hasta hace poco, como Darien venía mejorando, y creo que lo que ha hecho Carlos Maldonado también como manager también es digno también de aplaudir, él que ha sido también Grandes Ligas, fue pitcher también en sus tiempos, un par de temporadas ahí en la MLB, así que ha podido traducir ese éxito que tuvo como pelotero, como manager, y Darien, bueno, felicidades para la provincia, creo que definitivamente tiene que haber una gran fiesta si se meten ya finalmente a la final. Seguramente. Y bueno, no sé si, como tú lo ves, David, si es que pinta como que va posiblemente a ser una final entre Darien y Occidente. A la otra serie todavía hay que ver, porque está uno a uno. Pero puede pasar, ¿no? Pero se puede dar, se puede dar sin duda alguna, y Darien está jugando bien, Colón recordemos que no comenzó bien la temporada, y Colón se pudo meter en los últimos desempates ahí en la ronda de ocho, y en la ronda de ocho le fue muy bien a Colón para meterse entonces acá, pero si tú pones a ver entre los dos, el que está jugando mejor en el completo de la temporada ha sido el equipo de Danetti, como decías tú Maldonado, de verdad que donde dirija se pone de buena manera, en este caso está dirigiendo a Darien, y lo tiene en las primeras ubicaciones, así que... Le dieron el premio al... Mejor manager del año. En la juvenil y en la mayor, ¿no? Sí, imagínate, imagínate. En dos diferentes provincias, ¿no? Exacto, es por eso, donde vaya él consigue algo bueno. Entonces, bien por Darien, y bien por Occidente, no se descarta Chiriquí porque va uno a uno la serie, obviamente. Claro, claro, claro. Pero lo que hablo es del momento de que ayer ganó Occidente en David, aquí vemos también imágenes del cuadro Occidente, aquí este partido también se atrasó por una hora, porque también hubo lluvia, entonces acá, aquí se demoraron fue una hora, en otro partido demoraron dos, pero acá pusieron la lona muy a tiempo en el Kenny Serracin, y cuando la levantaron y acomodaron, el campo quedó en condiciones para jugar, así que para eso tienen su lona, para eso acomodaste las cosas, así que ganchito por eso, porque en los dos estadios, a pesar de lluvia, que en otras veces, cuando cae la lluvia, estábamos en los viejos tiempos de que tienen que tirarle querosín y prende el cuadro. Ay, Nadia, ni me recuerdas eso. No, sí, pasó Choba, pasó en su momento, pero ya eso no ocurrió, porque ahora estamos con nuestras lonas puestas, con personal adecuado administrativo, en los estadios que se mueven, y tienen las cosas a tiempo, y dejan los campos de juego en condiciones para que se pueda jugar, así que se dieron los dos partidos ayer, y se consiguieron esa, y se consiguió la victoria para Sirico Occidente, que lo ganaba 7 a 1, estaba en el golpasta que Quiro metió el honrón, tarde en el partido, pero la figura de la noche fue Romani Macré, para el equipo de Occidente, que empujó 6 carreras en el partido ayer, se fue con un tremendo cuadrangular también, en la victoria de Occidente frente a Chiriquí, al final de 7 carreras por 2 en el Kenny Serracín, como decíamos, hoy no hay juego, mañana entonces van para el Glorias Deportivas, allá en Puerto Armoyes, donde yo asumo que va a haber una muy buena cantidad de fanáticos, porque esto es semifinal, es contra el rival ahí mismo de la provincia, que es el cuadro chiricano, así que debe ser mucho público allá para ver esos partidos, tanto del viernes, que lo tendremos por el RPC, el sábado el partido va a estar en COS, el domingo, que obviamente va a haber juego 5, porque la serie va 1 a 1, el domingo lo tendremos en RPC, el juego entre Occidente y Chiriquí, para seguir con esta serie interesante de el béisbol, en la ronda semifinal. Occidente que es como West Chiriquí, ese te gustó, ahora que está en moda todo esto del inglés. A un momento estaban diciendo que Chiriquí Occidente, a otro político Chiriquí Oriente, cuando comenzó la división, pero a Chiriquí no le gustó, que le pusieran Oriente y eso lo quitaron, creo que eso duró más una temporada, Chiriquí Occidente y Chiriquí Oriente, como Panamá Este o Panamá Oeste, pero bueno, nos quedó, quedó, ahí Chiriquí, y ahí Chiriquí Occidente, ahí quedó el vacilón, y están los dos metidos en la semifinal, obviamente que es un mérito muy grande para el béisbol, en toda la provincia chiricana. Vamos a hacer la pausa, cuando regresemos Choba, nos pones al tanto de qué pasa con los Yankee Yankee, Yankee, el tema de Otani, la última semana de NBA en regular season, que ya estamos viendo quién se mete para los NBA, también sí, NBA para ver eso, la muerte de O.J. Simpson, hablamos un poquito sobre lo que fue su carrera de RPD, ok, está bien, así que hay buenos puntos ahí. Sí, porque hay gente que está, dice que O.J. Simpson, algún amigo me escribe, la gente veterana, dice que ese jugador, yo vi a fútbol americano, cuando él comenzó, entonces, que es un duro golpe, ¿no? Pero, lo que pasa después que termina su carrera, entonces lo que hace que ya entre en el lado negativo, y en el lado del juicio, y lo que hizo. ¿Por qué pasó a P. Rose, o le pasó a A. Rose, a Bonds, y a toda esa gente, ¿no? Sí, que entra a un lado, y acá en este caso, más porque hay una muerte, hay un asesinato por medio. Por supuesto, P. Rose apostó, y A. Rose y Bonds, de repente, usaron droga. A. Rose, Aaron Hernández, de pronto. Pero no más, Aaron Hernández puede ser una cosa bastante traje, que bastante, quizás parecida, porque ya es un tema de que vaya más allá del campo deportivo, sino que es un tema allá de la justicia, y de la moral y de la ética. Pero lo hablamos ahora, vamos a la pausa, y avanzamos con más temas aquí en Tiempo Extra. Así lo quería apañar, así lo quería apañar, por eso es que yo estoy siguiendo, y estoy suscrito a la cuenta de Tiempo Extra en YouTube, porque a mí ya no me va a echar cuento. Te recomiendo que hagas lo mismo, like y subscribe a Tiempo Extra en YouTube, vamos a seguir volando en seguidores, y bueno, está Samudia, vamos a comprometerlo con algo, algún regalito, si tienes que dejar algo, cuando debemos a 5K. Like y subscribe, Tiempo Extra en YouTube. De vuelta, de vuelta, de vuelta con más temas aquí en La Señal de Cos. Avanzamos con más temas aquí en este espacio de hoy. Más yanqui que nunca. Yo digo que sí, porque estás tú aquí, tú vienes con tu gorra de los yanquis, y la gente está esperando que tú converses de los yanquis. Borra, camiseta. Sí, porque tienes tu suéter de la serie mundial. Sí, porque no puedo revelar. De la última vez que los yanquis ganaron. Claro, hay que tener esperanza. 2009. 2009. Se rompe el suéter, yo vaya, hay que... Siempre hay otros que... Que ni eso. Que no ganan desde el 89, ¿no? Así es mi equipo. Así que no me... Yo tengo un suéter del 89. No te metas con mi equipo. Yo tengo un suéter del 89 y una gorra. De Juventus tiene su gorra de los atléticos. que si la gente piensa que yo llevo tiempo esperando serie mundial, imagínate, tú llevas 20 años más que... 20 años más que los yanquis, exacto. Sí. Y yo no quiero criticar a los atléticos, porque son una muy buena organización a nivel histórico, no tanto ahora. No, ahora también panga. No tienen un equipo triple A. Sí, sí, sí. Creo que el mejor jugador es, ¿qué? Gelof, el segunda... Zach Gelof. Ajá. Sí, porque es que no hay ningún... Tú eres un tipo que conoces mucho de béisbol. Ajá, sí. Yo te digo, dame la figura de Atlético de Dockland. ¿Quién es el top player? No hay. Y eso es rebocado. Ajá, ese es el man. Y Gelof llegó el año pasado. Él estaba rookie el año pasado. O sea, y jugó muy bien el último mes, y estaba... Creo que no sé cuántos turnos al bate, no sé cuántos honrones, le fue bien. Pero no, 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 no. Digo, perderon a todo mundo, ¿no? Sí, sí, sí. A Simian, a Murphy, etcétera, etcétera. Olson anda por allá. Ah, hoy ni me diga. Ni me diga de Olson. Olson está en... Que se... 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 Se montroció en Atlanta. Bueno, está en Atlanta. Pero esos son los buenos jugadores. Oclan tiene un buen sistema de granja, o farm system, como se dice. Sí, buena. Pero lastimosamente después de un tiempo ya se pierde todo esto por el... Perderon. Ayer perdieron los Yankees, 5 a 2, ante los Marlins. Así que los Marlins lograron evitar la barrida, ¿no? Una barrida que mucha gente pensaba que podía caer. Ya. Yo contento porque al final los Yankees han ganado 4 series seguidas. Ah, tú siempre estás marcando lo de la serie. Sí, porque esa es la meta 1. Yo creo que... Yo me acordé, tipo, que los Atlánticos le ganaron la serie a Detroit. Exacto. 2 de 3, bien, ganamos una serie. Es chévere barrer y esas cosas así. Especialmente cuando son a los astros, ¿no? Esa es... Especialmente. No, esa es significativa. Una barrida a los Mets, otra a los Red Sox, ¿no? Esos son chéveres, ¿no? Pero al final uno tiene que ir sumando... Aquí hay imágenes, aquí hay imágenes. Y saludamos a Zacata que ya llegó. Justo a tiempo. Llegó justo a tiempo a Zacata porque vamos a hablar de los Marlins. Es que algunos amigos... Sí. Vidal y JC celebraban... Un batecito. O sea, es que... Bueno, no, no. Lo que pasa es que... Ah, celebraron un honrón. ¡Honrón! ¡4 a 1, dice! No, no, pero mencionamos el honrón de Stanton, que seguramente por ahí vendrá. Ajá. Porque... No tanto porque el juego iba 4 a 1. ¿Sino por qué? Sino porque hay otros que cuentan ponches. Sí, sí. Entonces, desde que Mr. Ponche anda desatado por ahí que está buscando... ¿Quién es Mr. Ponche? Ese es Miguel Remojo. Ah, Miguel Remojo. Sí. El man de los excesos. Ese sí, ese sí, sí. Sí, sí. Complicado. Tiempo a tiembla, avatación del pánico. Sí, sí. Oye, escribió que estaba metido en unos excesos, pero me preocupé. Excesos. Me preocupé, después lo hablamos. Entonces, desde que él empezó con el tema que él va a tener champaña cuando está en Tonto... ¿Cuál es el reto de Miguel? ¿2.000 Ponches en el año? ¿1.000 Ponches? ¿En un año? No, no, que de repente... ¿En su récord? Ah, ¿cuándo llegue? Dice cuando llegue. ¿2.000 Ponches en el año no me daba la cuenta? Puede ser este año. Puede ser... Ah, pues este es Toronto... Este ya pasó, ¿no? Este es Toronto Yankee. ¿De cuándo fue? Este es Toronto Yankee, sí. Esa serie también la ganaron. Ganaron la de los Astros, la de los Diamondbacks. ¿Fue de Marlin Yankee? ¿De ayer? ¿No? Astros, Diamondbacks, Blue Jays y ahora la de los Marlins. ¿Qué digo? O por lo menos los Marlins rescataron el último juego. Hay que rescatar una. Jake Berger pegó a honro. Yo te mencioné a Jake Berger. Tu equipo, tu jugador, tu jugador de fantasía. Gracias, aquí estamos. Pero JC, yo pensé que tú lo mencionabas porque... ¿Esta man está lanzado en Oakland? ¿Este no es Puck? Sí, sí, sí. Pero ese... AJ Puck lanzó hace dos días. Ayer estaba lanzando Weathers por los Marlins. Lo que tú vas a decir... No te ves que ahora que tú estás hablando de manes de Oakland que estaban en Oakland que estaban en otro lado de este man y se tenía de que este tira 100 millas por hora, pero yo no creo que considero nada bueno con eso de ahí. O sea, hablando bien claro. O sea, no es como que hicieron el negociazo por J-Doc. No, no, no. Porque es que nosotros nos hacemos los jugadores y se van para otro lado de cambio y fuera. No tiene nada de vuelta en retorno. Pero te iba a decir, JC, me pareció rara la estadística, pero... ¿Cuál? Una cuentita de los Marlins. Ajá. No como las cuentitas. Yo tengo una cuentita de... ¿De los Marlins? No, de una cerveza popular en Miami que me sigue por el tema MLB Marlins también. Mira tú. Que Giancarlo Stanton con el honrón de ayer le termina pegando a solo desde ayer a todos los equipos de la Liga. O sea, no le había pegado a los Marlins. Ah, le faltaba a Marlins. Hizo la de Brady, la de Tom Brady. Era de que pase Toshan a todos los equipos y hasta los Patriots. Sí. Porque le faltaba, pero cuando jugaron con J-Doc lo hizo. Ibas a decir eso. Porque yo decía, 4-1. Pero ya entendí el punto. O sea, yo estaba esperando el dato. Bueno, yo decía, en un momento voy a decir, trae el dato porque está celebrando un 4-1. No era porque Remón se la pasó y el tanto que el mío de Poncho era por eso. Tiene su lucha particular, su lucha personal. Manténgalo, manténgalo. Eso es entretenido. Es con eso, sí. Pero me llamó la atención eso ayer. Giancarlo Stanton ayer ya le pegas honrón a todos los equipos de las grandes ligas. No sé si es un récord tan fácil de tener. Bueno, ahora es más fácil que antes. Ahora porque juegas más partidos. Antes era más significativo porque... Juegas con todos. Juegas con todos porque, claro. Hay más Interliga. La Interliga es como que ya normal. Bueno, si es que no jugaban las series con los malos y no eran las victuales. O sea, ya tú juegas una serie contra todos los equipos de la otra liga. Así que te vas a ver las caras con los rojos, con los piratas. O clan con Pittsburgh que nunca jugaban, por ejemplo. Los Yankees jugando partidos contra equipos de la liga nacional. Eso es mejor. En Arizona más veces, por ejemplo, que antes no lo tenía. Te quitaron como 6 juegos a... Te quitaron divisionales. Sí, 6 juegos divisionales contra cada equipo de tu división para poder armar todo el calendario. Para jugar más contra la otra liga. Contra la otra liga para que de repente los atléticos jueguen con los Dodgers, los Rockies, los Diamondbacks. Yo estoy... En el interpurismo estoy con eso. Divertido. Sí, porque hay más diversidad, más partidos que... No se repiten los mismos porque a veces dice que los equipos de la liga de las divisiones 18 partidos en el año juegan los Orioles con los Yankees. O que está bien Orioles y Yankees, pero... O Dodgers es gigante. Sin un valor de... Te quedas, te eliminas. Orgullo, sí, pero para el valor que necesitaba, creo yo, la liga, no encontrás... Entonces ellos arman el calendario, ¿qué? Son 13 juegos contra cada equipo de división. Juegan dos series contra cada equipo de las otras dos divisiones de su liga y juegan una serie contra cada equipo de la otra... Una serie contra la liga. De la otra liga. De la liga opuesta. Todos los equipos de la otra liga. Y claro, hay algunas series tradicionales que se mantienen. Se mantienen. Como la de los Mets y los Yankees. Ese se mantiene y de vuelta. ¿Cuál otra sería así como en ese rango? ¿En ese rango? Sí, de como de... Ah, de rivalidad. Sí, rivalidad para sostener. Yo pensaría que... Los gigantes y los atléticos, aunque sea, no sea la serie más interesante, pero los quieres poner a jugar. Porque son las series... Pero no son tantas así. No, no, yo sé por eso. O sea, ¿cuáles son las que reciben? Angels con los Dodgers tienen algo ahí, pero es algo medio nuevo, ¿no? No es tan... Pero también la quieren tener, pues la rivalidad citadina. Y están en diferentes ligas. White Sox Cubs debe ser divertido. También. Debe ser divertido. No, es. Debe ser divertido. Es divertido. Todo el mundo vestido de Cubs. No, tiene suerte. Acuérdate que es la que más se vende. Claro, con blanco. Acuérdate que es la que más se vende. De Ice Cube y suerte. Negro con blanco de los White Sox. Espérate. Con lo que quieras de ASAP puedes mandar a buscar tus compras grandes en carro. Ya sabes, ASAP ordena lo que quieras. Descubre el totalmente nuevo Mitsubishi L200 con exterior y rediseñado robusto y elegante for wheel drive para conquistar cualquier terreno y la mayor comodidad y tecnología te brindará en cada viaje. Centro Comercial Los Pueblos donde más barato compras, te estacionas frente a tu tienda favorita y listo. Haz tu compras con tranquilidad. Centro Comercial Los Pueblos te invitamos. Llega la gran final del Mantumán sábado 13 de abril sacate en la actitud 47. ¿Quién ganará este premio de caliente? Vamos a estar atentos. Caliente, pásala bien. Haz tu apuesta para los grandes eventos deportivos en un solo lugar en Betcris. Entra en la Avia aprovecha. También puede hacer tus apuestas en vivo. en Betcris te invitamos. ¿Qué más por acá? Casa de Empeño de San Ramón la que empeña de todo. Mejor interés es que la competencia 5% de interés en Casa de Empeño de San Ramón pide la San Ramón y te ahorrarás un montón. ¿Crees que tiene lo suficiente para representar a Panamá en el mayor torneo de videojuegos de combate del planeta? Te lo presenta Selkos Sports y Sports League. Tenemos tu talento en el mando y podrás viajar a Las Vegas y participar en el Ivo 2024. Las inscripciones abren el 15 de abril. Así que pila estén atentos con ese tema con los amigos de Cos. Tiene visitas en casa ordena la cocina de Sofi por ASAP y sorprende a tus invitados. Ya sabes. Te voy a dar también algunas posiciones interesantes de algunos peloteros yanquis. Yo pensé que ibas a dar ranking. No va a desgrar ranking de las grandes ligas posiciones de las posiciones. No, no, no. Vamos a disparar a la mala de la división. No, tampoco. ¿Cuánto ranking tiene? Yanquis 10 y 3. Faltan 150 juegos. Yanquis 10 y 3, Baltimore 7 y 4, Boston 7 y 5. Sé que se pasaron a Boston. Pero juegan esta noche los Orioles y los... Medio juego le llevan. Los Red Sox 6 y 10 de la tarde quedan invitados para que nos vean a través de Cos. ¿Quién juega? Boston y Baltimore. Ah, ok. Buena serie esa, los Orioles y los Red Sox. De cuarto están los Reyes con 7 y 6 y Toronto el que en una época fue cuco de la división. ¿En qué quedó eso? Bueno, pues ahí están 6 y 7 en la parte... Vlad Guerrero y los Amigos. Bichet, Vlad y toda esa gente. Bob Bichet. Bob Bichet, sí. Bob Bichet. Otro Mr. Pifia. No pegaron, no pegaron uno. Ja, y perreo, ja. El cuco. La franería como si fuera la lucha. Lo vi, lo vi. El cuco de los Yankees, dice. Y hablando de... Espérate, una rapita que me acaba de llegar. Dice que Ipey Misahura, Misuhara, perdón, se terminó robando 16 millones de Otani. Bueno. El traductor. Del... Ya, del... Ya le veí. aparentemente ya como que están anunciando de que Otani no tiene nada de culpa por ningún lado. Aunque a veces las preguntas y las respuestas eran como así como que no... No lo dejaban bien. No, no, para nada. Pero bueno, al final como que la culpa le va a caer todo al traductor, ¿no? O sea, pero es que... Le sacó un billete. La víctima aquí es Shoei o Tani, el mejor de todos los tiempos. Le sacaron 16 millones de dólares. Pero no, si quedó como víctima. O sea, porque yo... Aquí dijimos un rato. 16 millones de dólares. ¿Cómo te sacan 16 millones de dólares? Espérate, en el momento que se monta el FED y la cosa... Si tú te metes en el FED de Banco General. Sí, se mete el FBI. Ya ahí, o sea, si tú me dices, que los Ángeles Doyers descubrieron que el man... Yo te digo, eh, eso... Pero ya cuando tú me estás hablando del FED, ahí yo no creo que los manes estén muy... Sí, eso no va a ser relajito. O sea, el MLB tiene... Hay que aceptar que el MLB tiene mucho peso, o sea, ellos tienen abogados heavy ahí y tienen... O sea, que tú dices que le están apoyando a... No, yo no quiero... O sea, lo que yo no quiero es descartarlo, o sea, lo que es NFL, NBA y MLB en Estados Unidos... Yo estoy de acuerdo contigo. Si quieren proteger a un jugador, se meten ahí y hablan con quien sea. Las ligas, sí, pero si se mete el FBI ya es una cosa seria. No, o sea, ellos tienen un brazo fuerte de lobbying, de hacer esas cosas para cuidar mucho la imagen. Ahora, pero con los manes del PED... Pero es que allá voy, o sea... Nada, pues. Pero es que cuando viene... Ahí lo abandonaron, a Pons, a Clemens, a Sosa. Es que ese es mi punto, y si se mete el federal... Pero el FBI también entró para eso. Claro, si ya se comece una investigación federal, ya no hay forma de calmar las aguas. O sea, ya hay un... Pero fíjate, estos que te mencioné, que no están en el Salón de la Fama, que han sido castigados en su máxima expresión con el out en el Salón de la Fama, también le mintieron al Congreso. Eso es para que estuvieran presos. Eso es para estar presos. No les pasó nada. Ahí está, pues. Ahí está el brazo que tú estás diciendo. Así es la investigación federal. Y no, no, definitivamente. Y los astros, y los astros, con el tema que todo el mundo se supo, que la roba era de señas. ¿Quiere que le hicieran a ellos? Oye, le quita la serie mundial, ¿no? Pero eso es integridad del juego. Está bien, pero esa es la integridad del juego. Eso no es FB. Eso es ético, eso es integridad del juego. La Liga no lo va a hacer. Donde la Liga, tú bien dices... Pero no había un sobrecito y no había toda una sospecha y que fue un sobrecito y que de los yanquis, que a lo mejor los yanquis están metidos también en la huella, en el sobre y la cosa. Pero ya que te me hace el mambo. 16 millones de dólares. 16 millones de dólares. Jontani también está... Pero está preso él, ¿qué? Va preso. Va preso o paga... Bueno, no han dicho nada todavía, pero él es el culpable. Él es el culpable. Una multa de hasta un millón de dólares, que no creo que lo tengan porque se lo peinó todo y lo apostó. O 30 años de prisión. Pero sería por robarle a Otani. 30 años de prisión. Bank fraud. Porque él es traductor, él no es jugador. bank fraud. Ni siquiera por el robo. Este es el nuevo traductor. Sí. O sea, fraude bancario. Sí. O sea, digamos que a Otani no le está acusando del robo a pesar de que lo hizo. Pero se tiene cuenta ya. No, ya, ya. Es que ya cuando se meten los pedras... Es que, JC, yo entiendo tu punto, pero hay que ser realista. Estamos hablando de un tema de apuestas en el juego y una de sus principales figuras, para no que no te pongas a hablar, una de sus principales figuras es que no se pone... O sea, esto requiere una atención mayor porque si ese man que está en el ojo de todo el mundo, ya me sueltan. Imagínate los demás. Lo está haciendo. ¿Qué están haciendo los otros manes? Entonces se mete la federal. Pero quedó absuelto, Zacata. Quedó absuelto. Es que ayer ya salió el reporte de que Otani no había estado involucrado. Que en todo caso se confirma que el tipo es víctima. ¿Qué pasó? Las primeras comunicaciones son súper confusas. Son súper extrañas y no lo ayudó, le dio presto la plata. ¿Qué pasó aquí? Yo creo que cuando estos manes se meten, es que yo dificulto que ellos vengan a manipular una investigación para algo. ¿Cómo brinca de 4.5 millones a 16 millones? ¿Después que la investigación le hicieron? ¿El tipo no ve su cuenta? ¿El tipo no ve su cuenta? Por eso te estoy diciendo, o sea, está quedando como un verdadero... Los Messi y otros manes tienen gente que les ve la cuenta. Ok, ok. Y los Ronaldos, ellos también se metieron en el banco general para ver cómo está su cuenta. No, no, no. ¡Mándame un yape ahí! Pero tú no crees que Otani que tiene menos que Messi y que Ronaldo ahorita mismo, quizás no en un futuro, pero ahorita mismo... Pero ahora sí lo debo sabiendo. Ahora sí se puso las pilas. Por supuesto. Yo creo que el relajito se acabó, David. Ya nadie toca esa pila. Ahora se puso las pilas. Un poquito tarde, ¿no? Bueno, Juan 16 millones abajo. En Delta celebramos nuestro aniversario renovando nuestro compromiso con un futuro más sostenible. Un futuro mejor empieza hoy. Delta, 40 años siempre cerca de ti. Vamos a hacer pausa y seguimos con más temas aquí. Dice Vidal que iba a llamar ahora, Willy, te dijo que iba a llamar y que fue una entrevista. Vamos a esperar, si llama. Vamos a esperar, a ver si es cierto o qué. Regresamos. Te invito para que te suscribas a nuestra página de YouTube de Tiempo Extra, tiempoestra-rpc, para que puedas seguir todos los contenidos que tenemos en la mesa de trabajo aquí todos los días en la candela de Tiempo Extra. Así que suscríbete y participa. Mételo el feeling. Ya sabes. Saludos. Estamos bien. Bien, estamos de vuelta con más. Saludamos a todos aquí que nos ven en COS en el día a día. Nuestro programa que ya tiene 26 años. Sí, 26 años tiene tiempo extra. Sí. ¿No? Y 25 años ya tiene COS como canal. Sí. Estamos cumpliendo 25 años. Porque coge del año 99. Sí, este es el año de los 25 años y está clarito. O sea que esto es 16. Wow. Wow, es un nivel. Ahí está Diki, ¿ve? Ahí está Mariano, ¿ve? ¿Ese estudio? Es el estudio TVN. Es el estudio TVN. Esto es año 97 por allá, creo. Sí, porque Elías esta mañana me la mandaba Elías también reído. Elías, yo creo que ese fue el día que... Es el bigotito clásico de Elías González. Ajá, ese es el Juego de Estrellas del 97 y Mariano... Ese Juego de Estrellas fue uno de los últimos Juego de Estrellas que no fue. Porque él estaba en el palo. 96, 97. O sea, sí, estaba recién. Le decíamos a Diki, Mariano, tú no vas a venir más a ningún partido de Estrellas aquí transmitir con nosotros porque tú vas a estar en el Juego de Estrellas. Claro. De donde hay nada que hacer aquí en la transmisión. Me acuerdo que Diki compró una comida y puso una comida en la mesa y además metió una... Hay una mano ahí. Hay una mano ahí. Sí, debe saber Tocando a Nedo. Ah, ok. Paz, descanse. Que era algo que transmitía a los Juego de Estrellas en ese momento. Ok, eso fue en los principios... en los mediados de los 90. 97. Ajá. 97, que fue el primer año... Sí, pa, 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 pa. 97, fue el primer año Mariano como cerrador oficial de los Yankees. Exacto, exacto. Porque 96 tuvo como set-up de Wetland. ¿Te acuerdas? Sí, creo que ganó la serie mundial de los Bravos. En el 25 él debutó en grandes ligas. ¿No? Eh... Estuvo ahí, tú sabes, no tuvo una fase así de abridor muy buena que digamos y después, bueno, lo movieron al bullpen. El man se reveló. Yo, Torre, dice yo creo que tenemos a alguien bueno aquí y entonces empezó ahí de set-up, pa, pa, séptimo. Ya en 96 veían que él era un tremendo pichero y ya todos ya saben que podían encontrar a alguien en vez de Wetland. Soltaron a Wetland. Se fue para Texas cuando se fue a gente libre, se fue para otro lado. Sí, exacto, con los Reyes. Y Mariano quedó número uno como cerrador. Y después quedó Mariano ahí. Tremenda decisión. En el 97 y lo demás es historia, como dicen. Tremenda decisión porque en el 97 para arriba cerradó el número uno. Cuando Luke Erick reemplazó a Wally Pipp en primera base. Una cosa así. Pobre Wally Pipp. Sí. No regresó más, por supuesto. ¿Verdad? O cuando llegó cuando llegó Albert Pujols a reemplazar a a Mark McGuire en San Luis. Mira, tú. No es cualquiera. O sea, llenó los zapatos los zapatos del Big Mac en primera base. Oye, este... Sí, no, no, no. Ya no. Locura. Sí, o cuando de repente entró Ryan Howard por Jim Tomey en Filadelfia con los Phillies. Tremendo cambio. Y Howard después ganó el mundial. no ser el mundial, sí. 2008 ganó con los Phillies. Sí, sí, no. Y manes de peso, ¿no? Son cosas que pasan en el deporte. A nivel futbolítico tú tienes algún... en una década así, así pifiosa, así, que se fue este... Bueno, se fue Raúl. Raúl llegó a jugar con Ronaldo en el Real Madrid, ¿no? No, pero creo que eso tiene que ver más... Raúl estaba terminando su carrera y se fue y lo mandaron para Alemania. Ah, y él después se fue. Él era el buleador. Ellos compitieron. Ellos compitieron una vez por el puesto. Ellos jugaron una porque creo que la primera era de Ronaldo. Él era nueve primero porque no podía usar el siete porque estaba el siete era de Raúl. Era el nombre de gol de Real Madrid, ¿no? Y después se la cambió el siete, Ronaldo se recibió. Y luego Ronaldo estaba pelado. Estaba pelado. No, pero yo... O sea, es que esas son... Ah, y Beckham peleó con Figo en el mediocampo, ¿no? Sí, en la posición. ¿Por qué? Por el lado derecho. Dos jugadores ganaron posición. Después lo fueron acomodando. Lo acomodaron porque no habían ganado lo que querían. Lo que pasa es que yo creo que esas son más complejas como de definir porque estás hablando de un fichaje que llega y tú traes el fichaje porque tú sabes que el man es bueno. O sea, ¿me entiendes? El man es bueno. O sea, tú lo traes y que para ver qué pasa. Estos son otros que son como rookies o están esperando todo. Sí, son como transiciones o decisiones tomadas y que mira, yo confío mucho que este man va a hacer el cambio. Que el titular se lesionó algo le pasó y viene este nuevo que nadie sabe para dónde va. Jeremy Peña con Carlos Correa en Houston que fue MVP de la Serie Mundial fue rookie of the year no sé qué, ¿no? Aunque no ha sido la gran cosa después, ¿no? Jeremy Peña. Peña llegó como la primera temporada estuvo como que bien como que llegó al paso muy bueno. Tiene que ser algo como pensaría yo como que drafteas al rookie en NFL pues drafteas al rookie en la posición sientas al veterano y te rindes. ¿Tú te acuerdas quién era el chorestop de los Yankees antes de Jared Gitter? De verdad que no. No, no te vas a acordar. No, no me voy a acordar. Jugó para los Indians para que te... date un tip. Jugó para los Indians y se enfrentó a los Marlins en el... Tony Fernández. Tony Fernández en el 97. La pegué, la pegué. La pegué jamás. Pero me acuerdo de Tony Fernández con Toronto más. También, sí, también. Pero ahí cuando dijiste Cleveland quedé pensando de que será Tony Fernández. Era el shortstop antes de Jitter. Sí, el último, sí. O sea, año 95. Y después de ahí ¿quién nació el fijo? Jitter, después de... Ah, bueno, después de Jitter después de Jitter vino Sir Didi Gregorio. Ah, Sir Didi Gregorio y ahora Volpe. Y después llegó Gleyber Torres que tuvo un año ahí desastroso en el campo No hay un fijo. Y ahora llegó entonces Anthony Volpe. Ah, no, no, perdón. Ya después llegó a Isaiah Caner Falefa. Caner Falefa que venía de Texas. Y de Falefa entonces pasamos a Anthony Volpe, ¿no? Sí. ¿No? Ahora la gente está esperando a ver cuándo suben a Jason Domínguez. Pia Chauvin, ahí te lo veo el tiempo de los Yankees, ¿eh? Oye, esos son buenos videos. ¿Ese quién es? Ese es Bernie Williams. Ah, pero ¿por qué lo pone contra Oakland? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Willy! Ahí está Tony La Russa, ¿eh? Era Oakland Hat con Tony La Russa. No, 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 ese no era... ¿Es Tony Fernández? Ese es Tony Fernández, sí. Tony Fernández, sí, sí. Acá hablamos de Tony Fernández. Sí, sí. Matinley también te va a ir, ¿eh? Sí, mira, el 7. Es que Willy es muy buen bolero. Es Willy, bien. Willy Alpaso. Sí, Willy sabe, ¿eh? Willy Parker. No, no, no. Todo puede ser running back. Willy Parker sabe lo suyo. No, todo es el Barça, Willy. No, el Barça. Está en la buena, Willy. Ey, yo no sé por qué, pero siempre las víctimas de los Yankees han sido los atléticos. No, eso fue random. Se salió fue Oakland. Qué cosa la mía. Tony Fernández ni bateaba a un ron ni le bateaba a un ron a Oclan. Para ilustrar el comentario. Hablando de Oclan, ha cambiado la cosa en los últimos días de vida. No, Mapa Sacramento. No, no, no. O sea, gente, pues ya la gente... No, porque estábamos fuera de casa. Pero va entonces para Las Vegas siempre, ¿no? Sí. Pero dice que lo de Las Vegas está como... Los tipos de Sacramento son vivos que vamos a... Trae los equipos para acá tres años porque eso de Las Vegas no va a darse. Porque este tipo John Fisher es un tipo plomo. Las cosas no les... La misma ciudad de Las Vegas está como dudosa, ¿no? Y Las Vegas está dudosa por el terreno que están dando, el estadio, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué va a pasar con ese estadio? ¿Cuándo lo van a construir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Tú no pasaste por allá a Zacate? Ahora que estuviste por allá. Yo le comenté en estos días, no estabas por acá, que ya el mismo hotel, Tropicana, ya está clausurado. ¿Para abajo? Sí, ya va para abajo. O sea, que ese es el site del estadio. Del estadio. Y un hotel icónico, memorable, pero ya va para abajo. Ya tuvo su... Ya se desleó la última ficha ahí. Mira tú. Oye, vamos con Vidal, que está en vivo, que tiene entrevista de gimnasia. No puede ser. Una de nuestras atletas está rumbo a eventos internacional y queremos... La nieta de la leyenda. No, ya Hillary Herald está clasificada para los Juegos Olímpicos, pero Vidal tiene a otra de las atletas, creo que es Carla Navas, que nos va a traer ahora en breve. Vidal vestido rojo. Saludos, Vidal. All red, all red, Vidal. Estás picando, Edgardo, ¿ah? Adelante, Vidal. ¿Qué no tienes? Como si estuvieras en Dallas. Dispara. Gracias, gracias, David, Juan Carlos y David Zacata. Escucho, escucho bien. Sí, sí, sí. Escucho una especie de... Sí, 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 está correcto. Creo que ahora sí estamos bien. ¿Me confirman? ¿Me confirman? Sí, 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 sí. Estamos alto y claro desde No Limits. Adelante. Estamos en el gimnasio No Limits, donde se ha forjado, ¿no? Esta cuna de oro histórica de la gimnasia parameña, de donde salió Hilary Gero, de donde ha salido Carla Navas, de donde salieron las chicas que acabaron de ganar cinco medallas de oro en los Juegos Boulevarianos Juveniles. En Sucre hubo un hecho prácticamente, ¿no?, que no había pasado nunca con la gimnasia parameña. Y estamos aquí porque mañana precisamente viaja Carla Navas y vamos a conocer un poco más de quiénes son las que ya creo que también viaja a Hilary, viaja todo el equipo para Doha, Qatar. No al Mundial, porque ya pasó el Mundial del Fútbol, pero van a otra copa importante de gimnasia. Carla que está buscando los pocos puntos que le hacen falta para asegurar, para buscar ese sueño de estar en París 2024. Me acompaña cerca el entrenador, Carlos Gil. Véngase por acá, entrenador. Carlos Gil, que es como quien dice, ¿no?, ese artífice en cuanto a la preparación, en cuanto a todo lo que ha surgido en los últimos años con la gimnasia. Carlos, bienvenido a Tiempo Ex, estamos en directo. expectativa, mañana viajan a otro importante evento, otro importante meeting, en busca uno, de que Hilary siga en Fuego, ¿no?, Hilary Nova, o de que Carla busque esos puntos que hacen falta. Sí, salimos para una Copa del Mundo, la cuarta del circuito de este año, y como te explicaba, salimos con Carla con vista, a buscar los puntos y a seguir su competencia en este circuito, Copa del Mundo, y tener una buena posición en el ranking de Copa del Mundo, que es algo relevante, Hilary Nova nos va a acompañar en este caso, ni Lana Herrera, porque ya ellos cambiaron de tipo de preparación, tienen otros compromisos, Hilary inicia su preparación hacia los Juegos Olímpicos, y Hilary está en otra preparación hacia el Campeonato Panamericano. Nos vamos lleno de ilusiones, ¿no?, con lo que podemos lograr en esta Copa del Mundo, y que siga Carla manteniendo el ritmo y el resultado que ha venido teniendo, y pueda seguir regalándole medallas a Panamá en estos eventos tan importantes como son las Copas del Mundo de gimnasia. Como la gimnasia tiene su texismo, ¿no?, con los buenos resultados que ha tenido en los últimos eventos, Carla, que ha estado bronce, que ha estado allí, uno pensé que, bueno, pero ya debe haberlo conseguido porque está entre las tres primeras de estos eventos del mundo. ¿Qué tan cerca está, qué tanto se necesita para que ella oficialmente consiga ese escupo para París? Es que están bien parejas, ¿no?, hay tres gimnastas que están bien parejas y lo va a definir la última competencia, ¿no? Es importante que se logre un buen resultado ahí y según la ubicación que puedan tener ahora puede aportar una mejor ubicación en el ranking. Cuando hablamos de ubicación que quede entre las tres primeras. O un poco más, ahora en esta ocasión vamos por más. Creo que la última Copa del Mundo se saltó como para, creo que, pudo tener una mejor ubicación por los saltos que hizo, para mi criterio, pudo haber ganado la Copa del Mundo, pero creo que los jueces decidieron de otra manera, pero el objetivo en esta es ir para demostrar y tratar de rehabilitar el título que pueda ganar en esta Copa del Mundo. La última nos dejó imágenes de muchas emociones, ¿no? Con ella termina el salto y explota la alegría. Creo que usted está por ahí y se abraza con ustedes y todos saltan sabiendo que habían hecho una rutina, un evento, una participación importante, un intento importante en ese instante, ¿no? Sí, porque era la primera vez también que habíamos realizado el salto ese y salíamos, o sea, había mucha presión, ¿no? Porque prácticamente nos estábamos jugando el todo por el todo. O salía el salto o nos quedábamos fuera y el salto salió. Para estar bien claro, porque vienen los Juegos Olímpicos, estar bien claro, cuando esté en París, empezando con Hillary, Ella va en un aparato o ella tiene que compitar también en el all around, ¿no? Que va en todos y después tiene uno de ellas donde esa es su especialidad. Sí, primero se compite en todos los aparatos y ahí se clasifica, es la opción de poder clasificar a las finales. Pero siempre vamos a competir en todos los aparatos y las ocho primeras clasificarían a la final. Sería algo histórico, ¿no? Poder estar en una final olímpica. Por lo del famoso evento de Hillary que ya tiene su Jeroen, el fuerte de Hillary es el piso. Uno pudiera pensar que es así o en todos los aparatos es muy competitiva. En el caso de Carla es el salto. Háblenme un poquito de eso. No, tratamos de no encerrarnos en ningún aparato nunca. Creo que todas tienen las potencialidades de desarrollar en todos los aparatos y creo que lo más importante es que ella, su mentalidad, abra también a pensar que pueden ser buenas en todos los aparatos y no enfocarnos en un solo evento, ¿no? Eso las ayuda a crecer como gimnasta y también evita un poco de presiones a la hora de enfrentar ciertos aparatos. Pero sí tienen sus potencialidades algunas en el caso de Hillary en piso y salto, pero también hemos mejorado mucho la barra y la viga. Y en el caso de Carla ha sido muy buena siempre en barra y viga, pero también ha potencializado como han podido ver el salto y igual también, ¿por qué no el piso? Puede ser un aparato muy fuerte para ella. Solo está en la forma de enfrentar la preparación. No somos entrenadores que encerramos a las atletas en ningún solo aparato, sino nos gusta potencializar todas sus habilidades para todos los aparatos. En el evento de Doha empiezan las competencias. ¿Qué día específicamente y qué día específicamente son los de ella? ¿El que viene ahora en Doha? ¿Lo agarré fuera de base? El miércoles 17, sí. El miércoles 17. Van con tiempo, entonces van como con unos cuatro o tres días, unos cuatro o cinco días para... Tenemos dos días o tres días de entrenamiento para iniciar la competencia. ¿El no ir con sus compañeras que habitualmente he hecho viajes con ella por ahí que tanto es bueno que tanto no es bueno? No, creo que uno tiene que adaptarse siempre a ver las cosas positivas, ¿no? Entonces, si hay que buscar la concentración, entonces no podemos iniciar un viaje pensando en que no pudo haber sido bueno o que pudo haber sido mejor. Creo que como vamos es lo que hay y es lo mejor para este momento. Ya, en breve vamos a tener a Carla Nadas por acá también, David, Juan Carlos, Zacata. La última que le voy a hacer al entrenador Carlos Gil es que Panamá viene a congitar cinco medallas de oro, de oro, sin contar plata, que hubo varias platas y varios bronces en los bolivarianos juveniles. La niña, a ver si lo digo bien, Alía. Alía, porque a veces decíamos Alaya, ¿no? Porque nos sonaba Alaya, pero es Alía Lide. ¿Se esperaba una participación así de cinco oros y con Alía teniendo tres medallas de oro? Habíamos trabajado duro para eso, teníamos objetivos bien marcados, ¿no? Y sí íbamos a tratar de buscar, de aportar lo más bien posible a Panamá en medallero y sí íbamos con unas expectativas muy altas. Salieron, salió como lo teníamos pensado, a lo mejor un poco hasta más, ¿no? Pero sí teníamos un pronóstico bien ambicioso para esta competencia. Estuvieron varios meses trabajando mucha concentración con estas chicas porque también tienen otros eventos importantes como el Pacific Ring la próxima semana más arriba y después tienen un Panamericano donde irán con los atletas mayores donde será clasificatorio para los Juegos Panamericanos Junior del próximo año. Entonces, tuvimos los meses de diciembre, enero y febrero y marzo haciendo un buen enfoque con ellas buscando estos objetivos acá en No Limits. Muchas gracias, Carlos Gil. Lo dejamos. Buen viaje y vamos a llamar por acá a Carla Navas. Agradecemos al entrenador Carlos Gil que siempre que queremos acercar por acá lo contactamos y él muy amablemente nos brinda la oportunidad. Carla, bienvenida. Estamos en tiempo extra llena de ilusión, llena de emoción. Mañana viajas a Qatar en busca de una buena participación y en busca de ese sueño de París 2024. Bueno, sí, ya mañana viajamos a Doha con la mente positiva siempre a enfrentar todos los objetivos que hay que cumplir y nada, ya estamos preparadas para darle. Hasta ahora has tenido un año muy bueno con tremendas intervenciones en los eventos que has estado a mantener esa concentración, ese ritmo, ese esfuerzo que estás haciendo para tratar de entrar también a estos Juegos Olímpicos. Bueno, sí, el principio de año de las primeras tres copas fueron increíbles, una experiencia muy linda de traer medallas para Panamá y estoy muy contenta por el trabajo de mis entrenadores y el trabajo el mío, el de mi club y el de la federación y pues nada, vamos preparadas ahora a Doha para enfrentar un nuevo reto y ya para saber si estamos cerca o no. Y no es solamente el trabajo acá, que son muchas horas de entrenamiento, sino esa parte de emociones, porque estás viviendo unos meses de muchas emociones, los videos que salen cuando compites, que se vuelven como que en dice virales, todo el mundo sube, todo el mundo contento contigo, esa parte emotiva, ¿no? Como también manejándola, tratándola, tratando de que ese focus no se pierda, ¿no? No, sí, súper feliz por tantos videos que se han montado de mí, de la celebración mía con mis entrenadores y con mi equipo. Nada, estoy muy feliz porque la gimnasia panameña está trabajando poco a poco y en verdad eso es un trabajo hecho de muchos años y estamos enfocadas para seguir adelante y seguir trayendo más alegría para nuestro país. Carla es del WES, para que sepan, WES acá, Carla es del lado del Nuevo Chorrillo, ¿no, Carla? Y bueno, el apoyo a la familia también es importante y imagino tus padres, tus familiares, siempre dándote ese apoyo, quisiera estar contigo en todo momento, ¿no? Pero si no están, ahí están, de menos que las oraciones, los mensajes de ánimo, de aliento y todo, ¿no? Bueno, sí, mi familia que siempre está atenta a lo mío, que siempre me están preguntando cómo estás, cómo te sientes, cuál es la adrenalina de hoy y nada, siempre las oraciones de mi familia, de mi iglesia, de muchas personas, en verdad, no simplemente de mi familia de sangre, sino de muchas personas que siempre me han apoyado en este camino y que siempre he estado con su fe encima mía, de saber que siempre me están apoyando y en verdad, estoy muy agradecida con ellos. Y esa relación del equipo, ¿no? Yo he visto los videos de ustedes cuando están en Bélgica, les toca compartir mucho tiempo juntos que si el fisioterapeuta a veces veo que los que los molestan y todo lo que tienen que compartir, ¿no? Es una familia y creo que está el deseo, ¿no? De poder que vayan las dos, ¿no? Que, bueno, Hillary está ese deseo de todos, Que tú puedas conseguir también ese cupo. Sí, bueno, el deseo no es solo mío, sino de todo mi equipo, este, de saber si se puede clasificar al cupo sí o no, lo pase lo que pase, sabemos que el trabajo está hecho y nada, solo con hacer mi trabajo y pues la familia que hemos creado poco a poco con el fisio, con mis entrenadores, con mis compañeras, de esos videos que hemos hecho que nos han dado risa a nosotras como muchas personas, en verdad eso es lo bonito del deporte y es lo bonito de lo que hemos creado nosotras. Carla, bueno, te dejo porque sé que ya en breve empieza el entrenamiento, estamos aquí en No Limits, se nos acaba el tiempo, miro el reloj por acá, sí creo que debe haber incluso una pausa pendiente, pero aquí David, Zacata, Juan Carlos Boy, este es el lugar, de aquí es donde están saliendo todas estas chicas que están compitiendo a la par, a mí lo que me viene es regosivo cuando yo digo los videos de ellas, es como estar viendo esas competencias internacionales de gran nivel y ver atletas panameñas compitiendo a gran nivel en un deporte como la gimnasia que yo siempre considero que es un deporte muy elito porque la gimnasia es la china, las estadounidenses, las rusas, las rumanas, las europeas, pues, Australia por ahí de repente se mete y Brasil por ahí uno en otro, pero cuando veo a Panamá con estas chicas compitiendo y haciendo las rutinas igual a las allá, wow, uno se queda como que que bien, que bien y bueno, ojalá que existan más gimnasios como estos y que existan más, así que por acá están pidiendo que se metan por acá, viene Hillary también, viene Hillary, David, tú disculpa, yo sé que tú quieras hablar de hoy tu ex Wisconsin, y está Juan Carlos, que la listita, que tanto, pero están nuestras atletas, Hillary, ese saludo a tiempo extra que estamos acá despidiendo a Carla el mayor de los deseos, ¿no? Para ella. Sí, le deseo lo mejor de los éxitos, sabes que siempre voy a estar contigo de corazón y te deseo lo mejor, lo mejor has trabajado súper duro y es hora de recoger esos frutos que has sembrado y un saludo para todos allá en el estudio. Ahí está Hillary, conversamos con el papá hace poco, me decía que el gran Ricardo, ¿no? Siempre digo con Calito, Ricardo, Ricardo, Jero, el popular, ping, ping, conversamos con él, dice que ya tiene todo listo para Francia, buscando ya todo ya para París para estar en esos eventos de las gimnasias que van a estar en París 20 y 24. Voy con ustedes, sé que hay compromisos comerciales, sé que hay listita de los Yankees, sé que hay lamento de los Warriors, todo eso, así que a tiempo extra, adelante. En el trabajo fuerte en la gimnasia, sin duda alguna, para poder tener esa otra participante, panameña, en los Juegos Olímpicos en París, así que siempre la nota olímpica con Vidal, tú sabes, ¿no? Para variar, David, y martes y jueves. Martes y jueves. Martes y jueves, David, martes y jueves, esto no es casualidad. O sea que martes y jueves es Choba Day, y Vidal le quiere competir con Olympic Day. Y Vidal le quiere meter otra cosa adicional a la distancia. Yo lo estoy marcando hace rato. Lo estamos viendo, lo estamos chequeando, muy bien. Tenemos que hacer pausa y avanzamos con más temas en tiempo extra, pero seguimos en radio, ¿no? Sí. Pausa en cobro. Así lo quería apañar, así lo quería apañar. Por eso es que yo estoy siguiendo y estoy suscrito a la cuenta de Tiempo Extra en YouTube porque a mí Vidal no me va a echar cuento. Te recomiendo que hagas lo mismo, like y subscribe a Tiempo Extra en YouTube. Vamos a seguir volando en seguidores y bueno, estás muy bien. Vamos a comprometerlo con algo, algún regalito si tienes que dejar algo cuando debemos a 5K. Like y subscribe a Tiempo Extra en YouTube. ¡Gracias! Y estaba en el equipo que fanático mi hermano, Emanuel Lin, los Buffalo Bills y mucha gente que va por Buffalo Bills y amigos que estaban conmigo en la escuela de esa sección, fanáticos de su equipo por Oye y Simpson porque era el mejor corredor, el primero en llegar a 2.000 yardas, un equipo que no era que se metía en los play-offs y estaba, pero que el jugador lo hacía muy bien y se retiró bastante joven porque tuvo dos temporadas que terminó jugando con San Francisco Fuenainer y se retira creo que un año o dos años antes de que los Fuenainer ganen el Super Bowl de 81 con Montana y su gente. Además, cuando se acaba el juego de San Francisco y Cincinnati, el que está en el camerino esperando a los jugadores es Oye y Simpson porque todavía tenía muchos amigos en común de que él había tenido un par de años jugando con los Fuenainer y yo me acuerdo que el mejor jugador y siempre era Oye y Simpson o Jim Brown el mejor corredor de la liga. Después vino Walter Payton y después vino Barry Sander y Emmett Smith, lo que tú quieras, pero en su momento al hablar de Oye y Simpson era eso y sí era muy mediático porque mientras él jugaba él salía en los comerciales y salía corriendo en el aeropuerto creo que era que era de Hertz era con Hertz sí, que él sale corriendo Oye y Simpson es el más rápido entonces Oye y Simpson es eso y después él queda haciendo un mundo de nada de fútbol es comentarista de ABC en NBC también estuvo Juegos Olímpicos de verdad su carrera post como tú decías hace un rato en radio era él siempre estuvo en la mira pública en la mirada pública estaba ahí pero yo no solamente no me puedo acordar que hoy falleció y acordarme nada más que corría bien el año 1994 está muy marcado pero lo que pasó después de que quedó en el juicio este famoso y de que es acusado de asesinar a su esposa y que después eso queda como que él no fue pero todo el mundo como que piensa que sí fue y que después hubo un juicio civil todo indica que sí tuvo un juicio civil entonces queda como que él se escapa de la justicia hay un documental muy interesante lo invito al que tenga la posibilidad de verlo que es la fecha exacta del día que se inaugura la copa del mundo del 94 es el día que Oye y Simpson huye de la justicia o huye de la policía y ese famoso bronco cruzando las calles y tú sabes que ese día mundial 94 se inaugura ese día que es Alemania con Bolivia en la noche de la final de la NBA correcto y en la plena final de la NBA Nick Houston era el juego me acuerdo yo también te ven en ese momento estábamos ahí transmitiendo los juegos el mundial la cosa y la NBA al final y en pleno juego en el segundo cuarto no sé qué interrumpen programación y cortan juego porque había que ver cómo perseguían el carro por las avenidas de Los Ángeles y en una cosa como que es lo que está pasando aquí es que no que están buscando a James Simpson que se escapó y el helicóptero siguiéndolo en plena final de la NBA y si en pleno mundial el fútbol fue en pleno 94 en esa ocasión entonces queda marcada una época de la gente eso y cuando viene después del juicio que del juicio ha habido después series, películas y todas cosas que ha habido ese día hay dos cosas más el documental es la fecha del día es 17 de junio el 94 se llama el documental quiero pensar que hay un récord de Ken Griffey ese día también esa no me acordaba y un pero sí que está en pleno Knicks Rockets y un récord de Wayne Gretzky también ese día ese día pasaron muchas cosas a la vez claro para estar seguro exactamente aquí están imágenes de que Willy nos pone de lo que pasó en ese 1994 mira entonces cuánto tiempo que pasó esto ya pero es como que una época queda marcada por algo que ocurre de que oye este man está metido en el carro atrás y se lo están llevando porque lo están buscando y lo están persiguiendo y lo están persiguiendo toda la policía de Los Ángeles y hay helicópteros y hay patrullas y mira el White Bronco y la gente sale a la calle y la gente aplaudiendo hay gente que estaba apoyándolo que lo apoyaban y después se lo lleva el que estaba también que jugaba que era un tyrant mira ese día ese día David te tengo el registro porque el documental marca estos uno, dos, tres, cuatro cinco eventos ya hablabas de la final de la NBA estaba él la inauguración de la Copa del Mundo esa fue en la tarde esa fue en la tarde los Rangers ganan el Stanley Cup es el parade perdón el parade el parade de ese día después de cuarenta y tantos años que no ganan los Rangers sí sí, hay un parade ese día en el hockey Ken Griffey empata la marca de Babe Ruth de más cantidad de honrones antes del treinta de junio y y el 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 juego número sesenta y cinco del equipo de la temporada y Arnold Palmer juega su último round en el US Open del noventa y cuatro AC Collins es lo que me dice Choba es verdad AC Collins el que lo llevó llevado manejando a O.J. Simpson pero sí de verdad que pues hoy la noticia que falleció pero recordamos los dos temas el positivo como jugador los récords que rompió en USC como gran running back y como tú decías Hisman Trophy lo que hizo con los Buffalo Bill primer running back en llegar a dos mil yardas dos mil tres yardas mil novecientos setenta y tres y cuando la temporada era de catorce juegos ahora es de diecisiete y va para dieciocho entonces ahora después Eric Dickerson rompió la marca de las dos mil yardas también la estuvo por allá la hizo con el equipo de los Rams pero cuando lo hizo O.J. Simpson queda marcado ese momento de que son dos mil yardas en catorce partidos un equipo que no está bueno creo que los Bill que eran cinco o nueve ese año no era un equipo de play fue un equipo que corría la bola solamente o sea tú sabías que le iban a correr igual O.J. corría muy bien pero lo que pasa después obviamente que hay gente que me dice es que lo que hizo la etapa jugador queda manchada por lo que hace después es que pero no lo puedes borrar pero tampoco está aquí aplaudiéndolo nada más podemos decir las dos cosas exactamente es una etapa de su vida que sucedió y tú lo mencionas yo me hablaba que de repente apareció a Aaron Hernández porque Aaron Hernández tuvo una buena carrera no a los niveles de los dieciocho pero después está involucrado en un asesinato doble asesinato se suicida en la cárcel sí es trágico son historias trágicas no estamos celebrando la vida de un gran atleta exclusivamente estamos recordando que en vida tuvo una serie de episodios muy controversiales como tú decías la acusación de asesinato de Ron Goldman y su esposa Nicole Brown que locura nos vamos mañana regresaremos con más temas aquí en la señal de RPC Radio y de COS nos vamos saludos gracias